Yo vengo de Prevención ART, del área Prevención de Riesgos, y estoy abocado en Salud Ocupacional. En el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo hay ciertas cuestiones a tener en cuenta relacionadas a la salud del trabajador. Dentro de ellas está la Resolución 37, donde habla de los exámenes de salud. Dentro de esos exámenes de salud están los exámenes médicos periódicos, hay otros, que son relacionados al ingreso, egreso o transferencia de puesto de trabajo, pero específicamente al que nos aboca a nosotros es a los exámenes médicos periódicos. Dentro de estos exámenes lo que hay que hacer, hay una cuestión, digamos, administrativa de cumplir, y hay que rellenar las planillas que se llaman la nómina de trabajadores de puesto de agentes de riesgo para poder hacer exámenes médicos preventivos para observar el estado de salud ante una exposición a un determinado agente de riesgo. Hay que tener un cierto criterio técnico, higiénico. ¿Qué dice la normativa argentina? Lo que dice, bueno, hay que medir mediciones cuantitativas. ¿Qué es lo que sucede específicamente hablando de contaminante químico? Bueno, para llegar a hacer las mediciones no solamente requiere todo un muestreo y toda una cuestión técnica, un protocolo específico que hacen en sí a las mediciones, a los estados de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Que, bueno, que al final del camino tardamos un montón de tiempo que ya podríamos, con un método cualitativo, llegar a determinar un buen nivel, digamos, entre lo que hay exposición y no exposición, pero además de eso, llegar a aplicar medidas preventivas sin necesidad de llegar a hacer la medición cuantitativa que es obligatoria y está bien que así sea, porque, bueno, debemos controlar perfectamente nuestros ambientes de trabajo y puestos de trabajo. Entonces, lo que vamos a presentar ahora va a ser un método cualitativo en el que el riesgo potencial se calcula a partir de una categorización de unas variables. ¿Cuáles son esas variables? El peligro asociado a las sustancias químicas, la exposición potencial calculada a partir de la cantidad y la frecuencia de utilización de esa sustancia química. Hay una serie de variables, la cantidad utilizada de la sustancia, con qué frecuencia la utilizo, ahí me determina una exposición potencial, por otro lado tengo que ver el peligro de esa sustancia química, y ya vamos a ver, para determinar un riesgo potencial. Ese riesgo potencial que nos va a determinar va a estar dividido en tres bandas. Banda 1, 2 o 3, o verde, amarillo o rojo. Nos basamos de esto para luego ser el método. Para la determinación de la clase de peligro, nos basamos de las fichas de datos de seguridad y dentro de esas fichas de datos de seguridad, las que nos dan el peligro de salud, clasificados como el del SGA. Está dividido en cinco grupos, A, B, C, D o E, del menos peligroso al más peligroso, y también están divididos acorde a los límites de TLB que se podrían encontrar de sustancias sólidas o vapor. Dividido también entre 1, 2, 3, 4, 5. Las de clase E, por ejemplo, las últimas clases son las tipo cancerígeno, y las anteriores no, pero tienen distintos grados de peligrosidad a medida que la banda se mueve desde A a E o desde 1 a E. Una vez determinado, visto en la ficha de datos de seguridad la sustancia en la cual estamos trabajando, su peligro, clasificadas como frases H, y dentro de qué banda está, ya tenemos clasificado en qué clase de peligro está esa sustancia. Para la determinación del nivel de cantidad, el método se basa en grupo de cantidad pequeña, mediana y grande, y tiene sus similitudes, ya sea para la cantidad de sólido o la cantidad de líquido utilizado, ya sea como peso, gramos, kilos o toneladas, embalaje como bolsas, bidón o granel, y en volumen en mililitros, litros o metros cúbicos, y si es en embalaje, en botellas, bidón y granel. Si ustedes se fijan, es un método cualitativo, no tiene un valor definido, cuantitativo fijo, pero sí podemos determinar en el puesto de trabajo qué es lo que estamos utilizando, ya tenemos determinada la cantidad utilizada. Para la determinación del nivel de frecuencia, lo que vamos a utilizar, o lo que el método propone, es esta tabla donde habla de días, semana, mes y año, que se utiliza esa sustancia con una determinada frecuencia ocasional, intermitente, frecuente y permanente, y los orienta en estas bandas cuánto lo utilizan, si menos de 30 minutos, si más de 6 horas, si es permanente, o si realmente el agente químico no se ha utilizado desde hace un año o ha dejado de utilizarse. Vieron que a veces uno en la nómina va declarando agente real, bueno, por un determinado proceso que tengan para hacer, no se usa más, bueno, entra en la categoría cero. Y ahí sale, le sirve como para empezar a reclasificar. Determinado la frecuencia, ya tenemos, fíjense, vamos a determinar las distintas variables, llegamos a determinar la exposición potencial. La exposición potencial es en una tabla que me cruza la clase de frecuencia con la clase de cantidad determinada, y me da un determinado valor numérico en bandas también. Entonces, llegamos a determinar la exposición potencial. ¿Para qué sirve todo esto? Para determinar una jerarquización de los riesgos potenciales. Teniendo la clase de peligro y la clase de exposición potencial, la clase de peligro y la clase de exposición potencial, podemos determinar el riesgo potencial en bandas respecto a esta tabla de doble entrada. Y nos da la acción a seguir en prioridad. Dependiendo de los valores que tenemos, puede ser una prioridad débil, una prioridad mediana o fuerte. Digamos, lo que tengo que hacer a corto plazo o lo que tengo que hacer a largo plazo. A corto plazo, obviamente, van a ser las medidas que tengan o los riesgos potenciales que sean fuertes. Viendo esta introducción, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar de esto para obtener un método simplificado para la estimación de exposición a agentes de riesgo químico. El objetivo es determinar a qué agentes químicos se encuentra expuesto cada trabajador en su puesto de trabajo. Como les dije anteriormente, la normativa reglamenta sobre agentes de riesgo y enfermedades profesionales. Entonces, utilizando la misma lógica, nosotros vamos a necesitar determinar si tal o cual agente de riesgo produce la enfermedad profesional que está reglamentada, reglada, normada en la ley de riesgo del trabajo. Para ello, el peligro ya va a ser una variable independiente y va a ser el agente de riesgo. Ya no necesitamos identificar en las bandas de peligro las frases H, ya no las vamos a necesitar. Ya sabemos que ese agente de riesgo que está normado, que está legislado, al estar expuesto puede causar un riesgo, un daño a la salud. Y lo que vamos a necesitar al terminar, lo que es complicado, es la posición al agente de riesgo que está en el ambiente del puesto de trabajo, se expone al trabajador y puede llegar a producir una enfermedad profesional. La normativa que indica los exámenes médicos periódicos indica que se hacen los exámenes médicos a aquellos trabajadores que están expuestos a la gente de riesgo. Eso es lo que dice la normativa y eso es lo que nosotros necesitamos determinar acá, en la exposición. Para ello, nos vamos a valer de la cantidad utilizada, de la frecuencia, que ya vimos cómo funciona, y de la volatilidad y pulverulencia. Este es un factor de riesgo que incluimos dentro de esta matriz que vimos al principio, porque, bueno, la manera en la cual el trabajador se puede encontrar expuesto es a través de lo que pasa al ambiente de trabajo, lo que respira de esa sustancia química. Entonces tenemos nuestra matriz, nuestras variables, la cantidad utilizada, la volatilidad, la frecuencia utilizada, nos va a determinar la exposición potencial. Entonces, del mismo modo, como vimos en la introducción, cómo era la jerarquización de riesgos químicos, vamos a hacer el mismo trayecto. Para determinar la cantidad, vamos a utilizar una tabla, la misma que vimos antes, en la cual es la tabla de cantidad, dividida en tres bandas, uno, dos o tres, pequeño, mediano y grande, y dividido entre sólidos y líquidos. ¿Y cómo podemos determinar eso en nuestro puesto de trabajo? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, si se utilizan gramos, si se utilizan kilos o si se utilizan en toneladas. Lo podemos hacer de una forma cualitativa en frascos, en bolsas o a granel. Lo mismo que en volumen, si trabajamos en mililitros, en litros o en metros cúbicos. También en forma cualitativa podemos determinar si son en botellas o en bidón o en granel. Ahí tenemos determinada la cantidad utilizada. Bien. Para ver el otro factor de riesgo, la volatilidad y pulverilencia, nos vamos a valer también de una tabla en bandas donde dice dividida también en uno, dos y tres, en baja, mediana o alta, y tenemos la presentación. ¿Cómo es? En peles, en lentejas, similares, muy poco polvo durante su uso, peles, DPVC, sólidos cristalinos, granulados, polvo fino, ligero, forma nubes, o si hay líquidos en la presión de bucición a la temperatura ambiente o manejándolo o manejándolo por presión de vapor en kilopascales a temperatura ambiente. Y si no, si nuestro proceso trabaja a una determinada temperatura, nos valemos de un gráfico en las cuales tenemos la temperatura de operación versus el punto de bucición. si cae dentro de alguno de estos sectores, bueno, será volatilidad alta, mediana o baja. Con eso determinamos el otro factor que es la volatilidad o pulverulencia. ¿Para qué nos sirven esas dos variables? Para entrar a esta tabla, cantidad por volatilidad, tenemos la cantidad de sustancia utilizada, la volatilidad y entramos en esta matriz en donde nos va a dar estas bandas que van de 1 a 9. Eso lo guardamos como información para luego utilizarlo en otra tabla que vamos a ver a continuación. Acá tenemos determinado la cantidad por la volatilidad de la sustancia. Es lo que pasa al medio ambiente de trabajo y el trabajador en ese puesto de trabajo podría llegar a estar ante un riesgo por inhalación de esa sustancia química. Bueno, para ver la frecuencia de utilización también utilizamos la misma tabla que vimos anteriormente en donde está dividido también en bandas por día, semana, mes y año y por la frecuencia que se utiliza y para ser más preciso cuánto se utiliza eso en el día, en los días, en el mes, en el año o si se ha dejado utilizar en el último año. Entonces determinamos con esto la frecuencia de utilización. Ya con esas tres variables obtenidas, al final de todo entramos a determinar la exposición potencial. ¿Cómo se determina? Bueno, ya determinamos en una primera medida la cantidad por la volatilidad de estas dos variables, después determinamos la frecuencia de uso, supóngase que estábamos en la banda 2, la otra estábamos en la banda 3, en la intersección de estas dos variables obtenemos un determinado nivel cualitativo en este caso. ¿De qué nos sirve eso? Cuando el riesgo es bajo, es B, está toda esta parte de color verde, nos indica no son necesarias modificaciones ni realizar exámenes médicos periódicos. Cuando dice no es necesario modificaciones, no son necesarias modificaciones inmediatas o algo que requiera de una gran inversión, etcétera, etcétera, y además de eso el examen médico periódico no es necesario. Cuando digo no son necesarias modificaciones, se estaría hablando de los métodos de ingeniería como para reducir la cantidad de sustancia química que estaría en el ambiente de trabajo y podríamos estar respirando y pudiendo causar algún daño a la salud. Si el riesgo moderado cae dentro de este sector, el amarillo, el M, bueno, ahí indica implementar una evaluación detallada, mediciones, ahí ya podemos, ya entramos a discriminar y ya podríamos decir, bueno, vamos a medir, vamos a controlar, vamos a hacer una medición cuantitativa como dice la resolución 295, pero además de ello, ya ahí empezamos a considerar que la persona, el trabajador en ese puesto de trabajo puede llegar a estar expuesto y puede llegar a causarle algún daño a la salud. Entonces, ahí lo que se dice que, bueno, que se puede incluir en esa nómina de trabajadores expuestos a agentes de riesgo ese agente de riesgo en particular analizado. Esto se analiza por agentes de riesgo, ¿no? Analizo uno y me llevo todo, ¿no? Es en particular. Y cuando el riesgo es alto, está en este sector con la letra A en color rojo, dice implementar medidas correctivas inmediatas, acá ya hay que hacer obligatoriamente cuestiones de ingeniería, administrativa, para reducir esa exposición o para reducir esa concentración en el medio ambiente de trabajo de esa sustancia para que no llegue al trabajador y también se deben realizar exámenes médicos periodicos. El caso particular de si una sustancia manipulada, manipulada, ¿no? Que está encerrada en un frasquito, guardada y nunca se abre, manipulada, que se encuentra incluido en el nexo 1 de la resolución 81 del año 2019, son las sustancias cancerígenas, esas son las sustancias cancerígenas, el riesgo ya se considera alto, el riesgo se considera alto. ¿Por qué? Porque, bueno, no tiene un TLB, hay muy pocas sustancias que tienen TLB, pero aún así son sustancias cancerígenas, entonces requieren de una, de un control especial. Desde ya, toda sustancia cancerígena debería ser reemplazada por una de menor peligro y que no sea cancerígena, siempre y cuando se pueda y si no se puede, deberá ajustarse el proceso y estarlo a menor cantidad expuesto a esa sustancia. Bien, podremos hacer un caso con la planilla, así practican. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que evaluar una sustancia química que es un agente de riesgo, alcohol isopropílico. Para ello no bajamos la ficha de datos de seguridad como para tener un dato que es requerido en este procedimiento para llegar a determinar todas estas variables. La cantidad utilizada, la volatilidad pulverilencia y la frecuencia. Entre estas dos me va a dar una tabla que me va a dar un valor determinado que junto con este que vamos a determinar en la frecuencia de utilización nos va a dar la exposición potencial del alcohol isopropílico en el puesto de trabajo que está. Bueno, la primera pregunta lo que nosotros necesitamos saber es la cantidad. Acá me han preguntado, bueno, pero qué cantidad es por año, por día, por mes, por 50 años. No, son lo que se utiliza por día, gramos por día o kilos por día o toneladas por día. Como para tener una idea. Lo mismo en volumen de líquidos. Bueno, supongamos que en este caso usamos mililitros. Entonces, estamos en la banda uno de cantidad y lo notamos. Después, para ver la volatilidad de esta sustancia química. Esta gente de riesgo tiene una codificación en particular, pero es alcohol isopropílico. Para determinar la volatilidad de esta sustancia, vamos a, estamos trabajando a temperatura ambiente en este caso. Entonces, vamos a buscar en la ficha de datos de seguridad la presión de vapor a 25 grados o 20 grados, la temperatura ambiente. Fíjense que tienen dos columnas, una de sólidos y otra de líquidos. Y ustedes van a ir a la de líquidos y específicamente donde tiene presión de vapor a temperatura ambiente. Y están kilopascales la planicita en las cuales ustedes tienen en su ejercicio, en la tabla. ¿En qué bandas? En la media, en la número 2. Exacto. Entonces, anotan, están en esa banda. Perfecto. Luego, vamos a utilizar la tabla cantidad por volatilidad para obtener un valor determinado. Para determinar esos dos factores, me determinan una variable única. Por eso, le hice la aclaración. Cuando están trabajando en un proceso a una temperatura mayor a la temperatura ambiente, entonces, se utiliza el otro gráfico que me indica temperatura de proceso versus la temperatura de visión. Teníamos la cantidad era 1 y la volatilidad era 2. Entonces, estamos en la intersección de una banda con E2. Muy bien. La frecuencia de utilización ahora tenemos que ver. La otra variable. Bueno, supóngase, no sé, lo utilizo en el la utilización es diaria y lo utilizo menor a 30 minutos, por si decir. Bueno, estamos en la banda ocasional, menor a 30 minutos, corresponde a la categoría 1. La frecuencia de utilización de esa sustancia en ese puesto de trabajo. Entonces, lo que tienen que averiguar cuando hacen, cuando están trabajando, ¿cuánto lo utilizo? Vamos a hacer en el caso, bueno, lo utilizo en el día, menor a 30 minutos. Bueno, estamos en la banda ocasional, menor a 30 minutos, corresponde a la categoría 1. Categoría 1. Ya tenemos determinada la frecuencia de utilización. Entonces, la frecuencia de utilización que vale 1 y la cantidad de volatilidad que vale 2, les dije que guarden ese número, en la intersección da bajo. Entonces, la decisión de riesgo bajo no son necesarias modificaciones ni realizar exámenes. O sea, no es necesario declarar esa sustancia, ese agente de riesgo en la NTR y, por el momento, no son necesarias mejoras de ingeniería o administrativas para esa sustancia. Puede ser que en otro puesto de trabajo la misma sustancia no termine en un riesgo bajo, puede terminar en un riesgo moderado, depende de qué, de las cantidades y de la frecuencia, inclusive de la temperatura de operación de esa sustancia química. que me cambia el nivel de peligrosidad. ¿Se entiende? Básicamente, el método cualitativo lo que me discrimina son en bandas y esas bandas me determinan una priorización y esa priorización también me da una idea de la exposición potencial que puedo tener en ese puesto de trabajo y, por ende, discriminar si corresponde declarar o no corresponde declarar ese agente de riesgo en la nómina de trabajadores de puestos de agentes de riesgo. También le sirve si uno quisiera hipotetizar un futuro puesto de trabajo que voy a estar haciendo una determinada tarea con alguna sustancia química catalogada como agente de riesgo y, bueno, puedo hacer este juego como para saber a priori qué es lo que voy a necesitar en ese puesto de trabajo como medidas de ingeniería o evitar la exposición directamente. No hace falta que digamos ah, no, voy a estar en alto y me voy a inscribir acá. No, primero, siempre, primero medidas de ingeniería o administrativo o de proceso no hay ningún problema. Quedó claro como apunta no tiene mucho secreto esto nos ayuda a hacer cosas antes inclusive de medir. No es necesario quedarse, digamos, de brazo cruzado no, no tengo que medir no, vamos a hacer algo antes como para determinar en qué situación estoy y a partir de ahí bueno, se toman decisiones. Hola, qué tal, buen día. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo trabajo con cinco sustancias de características similares al alcohol isopropílico? Yo mido cada una con estas variables por separado y el riesgo es bajo pero si yo las juntara o sea, considerara que trabajo con todas la frecuencia aumenta y por lo tanto el riesgo es alto. ¿Cómo considero eso? Este método no tiene en cuenta la adición de las sustancias químicas y también tiene otras exclusiones no sirve, por ejemplo para aquellas sustancias de acerrado o de pulido etcétera en esa tiene una debilidad en ese caso que tenés varias sustancias yo primero lo que haría es evaluaría cada una de ellas cierto te va a dar un nivel bajo y lo que acabas de tener que tener un poco en cuenta es mirar un poco lo que dice la normativa y observar si esas sustancias al adicionarse podrían bajar ese nivel digamos de seguridad o ese TLB habría que asegurarse un poco en lo que dice la normativa no podemos considerar es cierto todos los niveles van a estar bajos pero por adición te van a dar que superás ese TLB y es cierto en ese caso ante la duda lo pondrían amarillo no me jugaría decir bueno es todo bajo hay que tener cuidado pero bueno tiene que haber una simultaneidad que se usen todos esos productos químicos al mismo tiempo como dijiste está bien es correcto no porque uso uno a las 8 de la mañana y el otro lo utilizo a las 3 de la tarde no ahí van por separado no hay una adición digamos bien no acá dice que acá puede variar la frecuencia claro varía la frecuencia varía la frecuencia a lo mejor utilizo 30 minutos uno y el otro utilizo 3 horas al final pero bueno cada uno se evalúa por separado si los dos juntos están trabajando al mismo tiempo bueno hago la evaluación por cada uno de ellos y después hago la aclaración que es por adición pero bueno hay que mirar también si en la normativa si estos productos adicionan o no acá están consultando si es solo para cancerígenos o para todas las sustancias acá entran todas las sustancias químicas por eso hay en el apartado este que dice si la sustancia manipulada se encuentra incluida en el anexo 1 del 81 el riesgo se considera alto por lo tanto si es alto hay que implementar medidas correctivas inmediatas y realizar exámenes médicos periódicos preguntaba digamos si en el este método te puede dar un riesgo alto digamos con una sustancia que no normalmente no es riesgosa como el alcohol y su propilico la puede usar 10 horas por día más que resecarte las manos no te va a hacer nada uso de guantes ya está si es alcohol exopropídico digamos nada no sé inhalatoriamente la verdad que puede llegar a causar daño si es cierto vos me decías hay una resecada en la piel etc etc pero bueno respirar alcohol durante todo el día puede tener trastornos en el sistema nervioso pero bueno hay sustancias que con menores TLB capaz que causan un peligro más grave pero bueno esta es una manera de discriminar en bandas la exposición potencial en el puesto de trabajo de determinadas agentes de riesgo por eso hice la aclaración al principio que no suplanta las mediciones cuantitativas no las suplanta sino que simplemente nos da una idea como para poder adelantarnos y hacer cosas antes de llegar a las medidas cuantitativas usualmente hay cosas que se manipulan a temperatura ambiente pero luego están confinadas en un equipo que se eleva la temperatura y en ese caso si está si está confinada no pasa el ambiente si está confinado no se considera expuesto exacto por ejemplo hay un equipo de radiación de medición de UV estamos hablando de sustancias químicas pero es como decir hay si fuera cancerígeno ese riesgo pero está confinado en algo que ni de riesgo contactar con eso o sea en ese caso no hay exposición si está confinado si está confinado como vos me decís no hay exposición hay presencia de la sustancia en esa máquina pero no exposición o sea no hay un contacto con el trabajador ya cuando uno manipula algo cuando manipulas exacto la pregunta la consulta que acaba de hacer Danilo es respecto del sistema de vigilancia del control a cancerígenos y lo que dice la resolución 81 el criterio es lo puedo decir el ingeniero aquí presente es presencia se declara igual ahora bien como te explica hay una diferencia entre el criterio de exposición y la presencia botellas cerradas se declaran acá Ariel bienvenuto lo veo por aquí está ahí está él me declara todo lo que no se usa que es cancerígeno pero lo tienen ¿por qué? porque el criterio del sistema de vigilancia de control a cancerígenos por la resolución 81 es presencia el equipo se declara ¿se entiende la diferencia? acá estamos hablando de dosis cantidad frecuencia y se incluye hoy se actualiza con volatilidad y pulverulencia quiero que quede claro porque a partir de este año vamos a empezar a pedir los datos de los equipos que ya se está haciendo con la ficha CEISTE ya se está haciendo y a algunas se les consulta bueno declaren en el punto 5 creo que es de la ficha declaren el equipo qué equipo están usando ¿por qué? justamente por esta resolución y el criterio de presencia que no es lo mismo que dosis exacto exacto lo mismo con lo de confinado o no confinado mide una sustancia que me da moderada o alta pero yo trabajo bajo campana por ejemplo ¿eso se declara o no se declara? porque yo ya tengo la medida de seguridad o sea no tendría que implementar nada claro exacto exacto ¿no lo declaro? exacto no lo declaras si vos tenés una extracción vos trabajás bajo campana vos tenés extracción tenés que va con tu filtro todo que va a un venteo seguro no hay que declararlo ahora si vos trabajas si vos te das cuenta este método no te toma ninguna medida de control entonces lo que está asumiendo que esto está trabajando sin ventilación sin nada o sea está trabajando en medio ambiente y pasa esa sustancia al ambiente de trabajo ahora si vos tenés una medida de control en la cual tiene campana está bajo campana está asegurada la ventilación bueno ahí no es necesario en realidad lo que creo me va a cambiar es el cálculo yo a lo mejor por ejemplo tengo que hacer pesadas o cosas de las sustancias fuera de campana pero después trabajo en campana claro tal vez tu frecuencia lo que vos haces afuera no sé digo yo claro vos estás afuera trabajando 5 minutos con la sustancia a temperatura ambiente pero después vas bajo campana no sé trabajarán otra temperatura no sé lo que sea lo que haga la frecuencia es esta la que vos tenés acá a temperatura ambiente la otra está bajo campana está liberando está es más el barrido de aire va a ser desde afuera hacia adentro de la campana no hay posibilidad de que salga para afuera para tu nariz recuerden la gente que tiene campanas de extracción lo que él decía que se está asumiendo que no hay control en nuestro caso hay control del ambiente laboral por este tipo de extracción forzada bueno se le hace un mantenimiento periódico como mínimo anual con un anemómetro se controla el flujo de extracción que está teniendo que más o menos puede redundar en los 0.25 0.3 metros por segundo una campana que ande medianamente bien y se le controlan las incrustaciones tanto a las paletas del ventilador que tiene que ser antideflagrante con toda la conexión antideflagrante nada de enchufes adentro y las incrustaciones en las paletas del ventilador ducto y paleta y eso hasta se pesa para saber más o menos cómo es el grado de incrustación que puede tener con los años de uso entonces si nosotros asumimos que tenemos esos controles asumimos que tenemos la protección respiratoria correspondiente y que los filtros son guardados como se les indica en las bolsas ziplot porque si no el filtro sigue trabajando y pierde vida útil mientras no se está utilizando bueno estamos bien y estamos en lo que está indicando el ingeniero ¿se entiende? es decir vamos a hacer todo un recalculando con todas estas actualizaciones obviamente ¿por qué? porque hoy están en un escalón de entendimiento y de conocimiento que podemos ahora sí abordar todo esto porque si no era muchísimo muchísimo tema y muchísimo material pero recuerden esto no se olviden de que la protección colectiva y la protección individual sobre todo la colectiva es obligatoria tenerla adecuada la ventilación forzada combinada con ventilación natural ¿sí? eso es obligatorio si no obviamente te tenés que declarar expuesto nosotros somos un ente público ¿quién es el responsable del control de eso? la responsabilidad siempre es del ente que está utilizando esas experimentaciones y equipamientos hay que solicitar si no se dispone del anemómetro o de lo que necesiten de la medición que requieran bueno se solicita alguna alguna empresa algún idóneo que disponga del equipamiento para hacerlo primero se puede adecuar el ambiente ¿sí? porque un anemómetro se consigue fácilmente pero tubos de medición de contaminante químico es un poquito más complicado se consiguen en el exterior y no hay muchos que se dediquen al tema y es bastante oneroso por eso esta metodología que trajo tan gentilmente el ingeniero de higiene inversa que es una cualicuantificación ¿sí? con frecuencias y cantidades tabuladas a veces se necesita equipamiento por ejemplo ahí la veo a Fernanda con su equipo de rayos X ¿no? sí, bueno nosotros tenemos un control en equipo a la empresa SER que se encarga de controlar radiaciones todos los meses se lleva una placa a revelar sabemos que los valores de emisión son muy bajos no revisten riesgo de la salud diferente de un DRX por ejemplo un DRX es un equipo que sí es riesgoso para la salud lógicamente viene con capas tapas plomadas que en realidad la gente no estaría expuesto pero si esa tapa plomada fallara la gente podría estar sufriendo una emisión si había fugas si había una fuga en mi equipo o sea no puede haber una fuga de todas maneras bueno por cuestiones de controles y de todas las inscripciones y los requisitos que nos piden tenemos el control y lo efectuamos todos los meses está bien perfecto nosaje a nivel mensual es mensual es un ejemplo de que cuando se requiere una tercerización y una medición se solicita obviamente esto es así acuérdense que al principio el ingeniero les mostraba a ver les voy a preguntar a ustedes si se acuerdan qué riesgo tenían las sustancias cancerígenas alto muy bien entonces si estamos manipulando sustancias cancerígenas y bueno tenemos que empezar a tener ese tipo de consideraciones como tercerizar mediciones ver que se puede adecuar del laboratorio controlar la extracción para justamente cuando estás trabajando con nieblas o sea con ácidos fumantes es obligatorio trabajar bajo campana gente pero la campana tiene que funcionar bien porque si funciona mal no te estás pirando y te estás respirando todo a ver supuestamente vos tenés la protección igual tenés la mampara así pero vos te vas a dar cuenta por el nivel de corrosión que tenés alrededor que no está haciendo una buena aspiración la campana entonces acuérdense ácidos inorgánicos fuertes fumantes son considerados cancerígenos el agente es 4245 para la resolución 81 del sistema de vigilancia entonces eso empecémoslo a pensar también de cómo tenemos el ambiente en dónde estamos trabajando qué es lo que se puede hacer la metodología propuesta si ustedes observan inclusive les puede ayudar a cómo hacer tal proceso tal operación o tal tarea utilizando menos menos cantidad de producto utilizando con otra frecuencia o sea pueden hacer les ayuda inclusive a hacer ese juego con estas variables y por ahí les da una manera de orientarse hasta inclusive administrativamente de cómo manejar las sustancias sea por frecuencia por cantidad cómo va variando las bandas a veces no es necesario grandes soluciones de ingeniería simplemente modificando el proceso administrativo te diría él se está basando en las cinco medidas de control que para quienes han venido a las charlas anteriores que las hemos dado con bueno el colega de ustedes René Guarda y la doctora Lucila Nici en dos oportunidades las hemos dado se acuerdan que hablamos de las cinco medidas o barreras de control de riesgo alguien se acuerda cuál era la primera eliminar si no se puede ¿qué hago? reemplazo si no se puede confinar si no se puede o se puede pero ¿cómo seguimos? a la cuarta barrera lo que acaba de decir el ingeniero Fiorito la medida de control administrativa ¿en qué se basa la medida de control administrativa? rotar el personal para minimizar el tiempo de exposición y valerse de procedimientos de seguridad de laboratorio esa es la cuarta barrera ¿y cuál es la última? a ver los EPP el elemento de protección personal es la quinta barrera la última y si están usando elementos de protección personal es porque hay una exposición si no estamos todos así como estamos ahora ¿se entiende? ¿sí? bueno entonces nosotros los higienistas y la gente que está en el laboratorio jugamos un poco con esas barreras ¿no? preguntamos bueno si no se puede hacemos esto si no se puede esto si no es suficiente lo vamos completando con procedimientos elementos de protección ventilación forzada ventilación natural y lo vamos completando también con los controles periódicos preventivos de todo el equipamiento que pueda ocasionar un riesgo de enfermedad profesional ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? bien ¿alguna otra consulta? ¿algo que quieran comentar? la ley tiene en cuenta únicamente lo que yo hice con respecto a la ley anterior si yo por ejemplo estuve expuesto a una sustancia de riesgo alto la declaré y dejo de estar expuesto porque paso a trabajar bajo campana o no la uso más digamos entonces el año siguiente no la declaro ya no voy a tener el examen periódico y si la sustancia tenía un riesgo a largo plazo eso se corta ahí la normativa dice si hacen los exámenes de médico periódico a los trabajadores expuestos claro está hablando de los trabajadores expuestos exacto expuesto estás expuesto si dejaste de estar hace dos años un año no no corresponde la normativa no indica eso por hoy es así para que se entienda lo que acaba de mencionar es la ley dice claramente que el recuento para declarar exposición es año calendario trabajado es decir ustedes ya están recibiendo los llamados los coordinadores de los EMP ya están recibiendo las derivaciones cuál es el periodo de recuento qué estamos considerando en este llamado que le van a hacer el 20-22 enero a diciembre o sea el año calendario anterior entonces si vos trabajaste con alto riesgo bueno en ese año lo declaro pero si el año próximo ya su técnica su experimentación ya no lo requiere en el año posterior ya no lo declaro estamos de acuerdo y acuérdense que tenemos dos tipos de reporte uno es NTR y lo otro es cancerígeno el cancerígeno va a per se botella cerrada equipo cerrado va ¿se entiende la diferencia? son las planillas que venimos manejando desde hace tres años ¿está? lo único que bueno ahora le vamos a ajustar y vamos a ser un poquito más precisos en esto de que gentilmente nos han traído la gente de prevención las tablas del método de higiene inversa para no confundirnos entonces por favor tengan en cuenta la hora de reportar el año calendario es decir cuando llegue noviembre de 2023 a febrero del 2024 van a reportar de qué mes a qué mes de 23 no del 22 21 19 porque me olvidé y lo meto acá no estamos sí o sí la ley es estricta en eso entonces se van a generar las carpetas médicas correspondientes y la RT empieza a llamarlos o viene un camión o tienen que ir al centro de salud los que están en otros lugares van a los centros de salud correspondientes ahora bien es obligación asistir ¿está? porque después la RT deriva avisa si a los 30 días hay ausencia hay un aviso automático de no conformidad es decir de ausencia de los trabajadores citados o de los que no han ido a los 60 días se vuelve a repetir es un mail automático que manda prevención y a los 90 días se vuelve a reiterar o sea tienen tres reiteraciones y tienen todo ese tiempo para presentarse ¿estamos? ahora si en todo ese tiempo no se presentaron ya queda como un incumplimiento ¿de quién? de la institución del trabajador y de la institución y eso queda asentado en la superintendencia de riesgos del trabajo nos ha pasado de que han llegado mensajes medio automáticos de parte de la RT cuando habían asistido los los empleados y bueno también me parece que hay que para recargar de contestarlo por más que pensemos que es automático contestarlo diciendo si tal empleado se presentó para que quede sentado en la cadena de correos digamos que no haya errores administrativos que por ahí nos puedan perjudicar una pregunta más los resultados de los exámenes que ya nos realizaron queda en algún lado de la institución porque a nosotros los particulares no nos llegan esos resultados ¿por qué no nos entregan los resultados de los exámenes? en primer lugar nosotros tenemos a nuestros jefes que son sede central ¿verdad? los que manejan el ingreso de datos en la Prevenet que es el intranet que tiene prevención para cargar todo lo que son NTR y sistema de vigilancia de cancerígeno lo hace medicina laboral de sede central acuérdense los que estuvieron con nosotros en las anteriores charlas y se los recuerdo son tres pasos el relevamiento que se hace durante tres o cuatro meses lo hacemos acá lo revisamos la asesoría de higiene y seguridad y el médico de acá ese es el paso dos el paso dos donde también hay un filtro en las planillas de acuerdo a los reportes que pasan ustedes hay consultas desde ustedes y desde nosotros tenemos todo un feedback durante tres meses más o menos después el servicio de higiene y el servicio de medicina laboral del CCT Santa Fe también tiene un plazo para acomodarlo que sería el paso dos y tenemos muy poco tiempo para enviar en plazo a sede central medicina laboral donde lo ve el médico Sandro Durán filtra otra vez las planillas chequea que esté todo correcto y recién ahí se empiezan a cargar en la Prevenet que es clave de usuario y contraseña que no la disponemos acá la disponen solamente sede central y cargan todas las planillas de todos los CCT de todo el país entonces nos ponen plazo que los tenemos que cumplir porque si no nos quedamos afuera y ustedes no tienen los exámenes una vez que la RT recibe eso ya cargaron todo en tiempo y forma en sede ¿qué pasa? la RT tiene unos días hábiles para verificar y una vez que se hace eso se generan las carpetas y una vez que se hace eso se ponen las fechas de los meses en los que van a ser llamados ustedes ¿sí? respondiendo a la pregunta los resultados obviamente los podés consultar a través de medicina laboral de sede central quién va a hacerle el pedido formal ¿sí? después eso viene alguna persona que esté como coordinadora que esté recibiendo en estas cosas que son importantes por favor chequeen los spam chequeen los correos no deseados porque muchas veces cae información ahí y se pierde ¿sí? tanto sea la derivación la citación o alguna consulta que ustedes hagan puede caer en ese correo por favor chequeen los correos de spam sobre todo en esta época ¿sí? cuento mi caso tenía que llevar muestra de orina y hacerme una placa 3-4 meses me vuelven a pedir porque uno era examen anual el otro semestral me negué a hacerme nuevamente la placa porque no me puedo estar haciendo placa de tórax no sé de pulmones cada 4 meses 5 me vuelven a pedir muestra de orina llevo la muestra de orina y después ya me derivaron al garay no fui ni al garay ni volví a llevar la muestra de orina estaba perdida en la nebulosa entonces no sabía a dónde ir sí hay exámenes y hay carpetas médicas y hay riesgos a los que uno está expuesto que son anuales pero los controles hasta a veces pueden ser trimestrales y semestrales entonces de acuerdo al riesgo que vos estés expuesta te van a hacer el control y te van a volver a llamar ¿sí? en tu caso te están llamando correctamente porque de acuerdo al riesgo que se declaró está estipulado en la resolución 37 está estipulado que de acuerdo a qué agente cuál es el periodo de verificación y de examinación ¿está? así que recordá puede ser trimestral semestral y en todos los casos anual ¿está? cuando te vuelvan a llamar es porque te estás declarando un riesgo que debe obligatoriamente hacerse ese control ¿sí? si vos te negás queda como un incumplimiento ¿ok? así como tenés derecho a la salud laboral y a ser examinada también tenés la obligación de presentarte cuando te llaman ¿alguna otra consulta? bueno para que escuche la gente que está conectada en el Zoom me acaban de preguntar el contacto para solicitar los resultados como les acabamos de explicar los resultados los recibe medicina laboral de sede central a cargo del doctor Sandro Durán y la licenciada Graciela Frasca y ellos harán las consultas pertinentes y harán las derivaciones pertinentes por un tema de secreto profesional obviamente que lo mantienen ellos y después a solicitud del empleador del instituto o del trabajador los van enviando ¿sí? pero los resultados son enviados a medicina laboral de sede central ¿ok? así que el contacto es ese medicinalaboral arroba conicet.gov.ar ¿se entendió el tema? ¿cómo es? ¿alguna otra duda? una consulta nosotros como Comisión de Higiene y Seguridad del INALI estuvimos a cargo de centralizar la información de todos los empleados del INALI y una cuestión que nos resultó un poco incómoda en el llenado era que en una de las hojas pedían solo el CUIL o sea la referencia al trabajador era el CUIL y en la otra hoja estaba la información del CUIL el nombre de la gente y la frecuencia entonces por ahí no sé si eso depende de la ART o de medicina laboral en cómo se coordinan esas hojas porque es incómodo chequear si tenés todos los agentes declarados porque en una no aparece el nombre sino solo el CUIL lo voy a consultar con medicina debe ser algún error de que se duplicó una columna pero bueno es de fácil solución no depende del ART entonces como estamos en tiempo cumplido yo les agradezco muchísimo primero a ustedes por todas las consultas que trajeron todo este material va a ser compartido en el YouTube del CCT como siempre y bueno estamos siempre a disposición lo que quieran consultar o lo que les haya quedado lo pueden hacer tranquilamente le agradezco al ingeniero por haber venido viajado porque no vive acá y haber dispuesto de su tiempo para todos nosotros no es común que una persona así venga hacia nosotros así que yo estoy muy 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 agradecida y muy agradecida con Miguel con Herbojo que está conectado que es el gerente que está trabajando en Buenos Aires los está viendo así que bueno todo prevención que nos está apoyando y nos está ayudando para que hagamos mejor porque vamos bien somos casi los únicos que declaramos todos todos los institutos incluidos los no expuestos declaran igual así que la verdad lo único que tengo que hacer es agradecerles y felicitarlos por todo el trabajo que han hecho ustedes bueno gracias Zulman por la invitación y muy amable todos ustedes una muy buena jornada de trabajo muy fructífera y bueno espero que con este granito de arena sirva como para seguir mejorando la higiene de los ambientes laborales tarea complicada pero veo que están muy bien encaminados así que bueno nos vemos muchas gracias hasta luego gracias